El Parapente El Parapente es una actividad que se viene realizando en el municipio de La Calera hace aproximadamente 15 años, a solo 16 kilómetros de Bogotá, el parapente es la forma más fácil, segura y emocionante de volar, despegas y aterrizas utilizando los pies, ganamos altura gracias a las corrientes de aire, esto nos permite mantenernos bastante tiempo en el aire y volver al mismo punto en el que despegamos. Si tú quieres conocer la experiencia, volar sin necesidad de tomar el curso, puedes venir a La Calera y hacer un vuelo en Parapente Tandem, que es diseñado para llevar dos personas sin que el pasajero necesite un conocimiento previo. Para despegar damos un par de pasos y ya quedamos en el aire y para aterrizar levantamos los pies y tocamos tierra muy suavemente en el mismo lugar en el que despegamos. Vemos el embalse San Rafael, el embalse Dominé, Bogotá, el Parque Nacional de Chingaza, son como los paisajes que vemos, aparte volamos sobre el Camino del Indio, que es un camino prehispánico, construyeron los muiscas para conectar la sabana de Bogotá con los llanos orientales. El camino está doquinado en piedra natural y en algunas partes se encuentran pictogramas. En este mismo camino se puede hacer rapel, hay rutas de escalada, de cabalgata, de bicicleta, se pueden hacer varias actividades en este lugar, en el Camino del Indio. Entonces los invito para que conozcan la calera, vengan y vuelen para Pente y hagan otras actividades en la región. ¡Gracias!